Jaracatico, jaracatico, pero quechi quechi. La calle está ácida, me aprendí acá nunca. ¿Quién está sonando? Tú nada más pregunta. Los muchachos van por ahí, el coro de los uniformes. Un mandamiento de mi coro, siempre hay que andar acá. La calle está bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calle está bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calle está bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calle está bobo, bobo, dialo pa' los molos de tono. La calle está bobo. La calle está bobo, esto lo dijo Roche en la cornet. Caliente como los civiles, lo que hice y la cerebé. Hacíamos negocio en el parqueo de L'Olé. Un alquiano nos pasó una libra por UcG. La calle está ácida, me aprendí acá nunca. ¿Quién está sonando? Tú nada más pregunta. Los muchachos van por ahí, el coro de los uniformes. Un mandamiento de mi coro, siempre hay que andar al alquiao. Bañado neverenti, con el ascensorio encima. Mejor bañar la plata, pero nunca calamina. La gente que dan grima, tengo un tron en todos los barrios. Pero no de los que vuelan, te hablo de los sicarios. ¿Cuántos bobos? Con mi flor de bikini pinto un cromo. Si te pasas con el TV te doy plomo. Hanaka Kiko, tú sabes cómo andas con el TV en el londo de los bobos. No te pases, pa' no te mantelaste. Te mudo de la casa con tu intrate. Fuerte el bingo, puedo solo bañarte. Hanaka Kiko vino dando clase. La calle está bobo, me vuelo para cera. Me suelgo con un fuerte y una moña en la cartera. Si yo te vivo los gétiles, te uso dulce actera. Lo siento, pero va a morirse tu familia entera. Yo me quedo vacío, nunca me reposo. Me gusta el embuleo de los barrios peligrosos. Ellos me viven con Rochi, se pusieron celosos. Dírenme muchachos que yo no soy recoroso. La calle está bobo, bobo y a los palomos lo detonó. La calle está bobo, bobo y a los palomos lo detonó. En mi cabeza una rosada, ya me subió la nota. No me siento lo bien, siento que mis katanas flotan. Ponte la nota, el coro está de pingota. Nací en el 69, ya y tú eras una chota. Tu nalga rebota, de mi jean a miri. Nadie me mete para tú, no quiero un Honda CB. Todo uno tiene para, de que se meta a Tibi. Yo soy la para, como en Miami Bibi. Ya, a tu artista favorito en los temas, yo se lo escribí. Cobro por cantar, también hago mi gilis. Me gusta estar arrebatado en el estudio chilling con Nafi. Que tuve que quitarlo de los gilis. Quédate vacío, que tú estás rebosao. Siempre ando en los calles con los diggeros, me voy desacatado. La policía me tiene ubicado, ellos saben que yo chipeo. Pero ninguno me lo ha demostrado. La calle está popo y se me tiran los combos. Bócame la juzga que ya pague con el combo. Eso es para los montandereens, para ellos sirven cuando freno como que yo se las pongo. Se subió la nota, yo estoy encendido. No vamos ligado, las armas muy lío. Con el carro lleno estoy aborrecio. Los bolsillos llenos y los cueros son míos. Ando con parampa, tontón y haracas. Y con Tibi con en un carro sin paca. Explotando whisky porque tengo la paca. Y con el chaleco por el placa placa. La calle está bobo, bobo y a los palomos los de tono, tono. La calle está bobo, bobo y a los palomos los de tono, tono. La calle está bobo, bobo y a los palomos los de tono, chacata. La calle está bobo, bobo y a los palomos los de tono, chacata. Tontón 80 produciendo, ay chi, pero que chi, que chi, que es chain, no tamo en chain. Que lo que guau guau rogi, el alcalde, ando con choco fey, ahora todo ve como dice choco fey. Que lo que tontón 80, yo che che, jaja. Tibigú, Parama, el nuevo del es mío, del en banda, M.P.E., bebé, grito, rey, picante, que lo que tontón 80, el Guasón, Boca Chica Racing, Kiko el Patrón, el Movimiento Paralelo, el Papi New York, Hopi Calle, el Casagata, Elizabeth Rosario, Nata Record, Movimiento Paralelo a la alcaldía, Gari, Tsunami, el Monoco Black, el Brailing, Honguito, que lo que, que lo que, Kichu, la para cero uno, Hablamos ahora, despegué, el diccionario callejero, no se llenen, sigan vacíos.